No quiero que más nadie me hable, mi amor Ya me enganche, yo soy un truco y ya me lo sé Eso no lo debo, manche, que me, me, me No quiero que más nadie me hable, amor Ya me enganche, yo soy un truco y ya me lo sé Eso no lo debo, gase, que me lo debo, 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 debo Quisiera, me viera, me enganche, debo, por los besos que he pedido La palabra es todo el tiempo queね19 Ademento en mi el folder, pero con cuidado de ti Quisiera que te sienta como yo me siento y se hace como tú sin sentimiento y se ha sacado de mis pensamientos y se ha tocado en el final el cuento los malos y los tragos han sido objetivos y el dolor que me causan todos los que hiciste contigo y siempre dicen el amor que aún no te supone que lo que a mí no solo sobran y con todas las cosas que no llegan a Dios que en realidad no existe porque si yo era tan bueno y con todas las cosas que no hiciste lo más que no es que tú ves todo como un chiste siempre voy a mal decir el día que nunca existen los chocolates que te vi y con todas las cosas se convierten hoy en día en pesadillas y con todas las cosas que no llegan a pedir que todo mejor si después de la luna salga el arcohí pero sin color iré no quiero que más nadie más le dé amor ya me canse ya son truco ya me lo sé eso es todo lo que no pasa y como dicen no quiero que más nadie más le dé amor ya me canse eso es truco ya me lo sé eso es todo lo que no pasa efe eso es todo lo que no pasa de corazón oye lo voy a pedir